Y creo que este tipo de eventos también sirven muchísimo para empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Que todos los que estamos diferentes en el sector nos juntemos para pensar en algo importante que es lo primero. Nosotros tiramos la semilla y va a algún lugar. Y si el suelo no lo tenemos con cobertura, no lo tenemos con nutrientes, no está sano, no tiene el perfil adecuado, etc., tenemos problemas. Y no solamente en la producción, miren, les comento, ustedes sabrán que hace unos días la gobernadora y nosotros anunciamos un tema de mejora de caminos rurales importantes en la provincia. La provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo en el año 2018 y 2019 del mantenimiento y mejora de 12.000 kilómetros de caminos rurales troncales. Para que la gente entienda y poner en contexto de la provincia de Buenos Aires, tenemos 105.000 kilómetros de caminos de tierra. 105.000, de los cuales 25.000 son caminos rurales troncales y nosotros vamos a garantizar un mantenimiento y un mejoramiento de 12.000 de esos 25.000 kilómetros en dos años. Aquí viene esto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos a tardar 25 años en recuperar la mayoría de los caminos rurales que tenemos en toda la provincia. Producto de mil factores. Ustedes seguramente van en un campo, en su campo, y miren el campo y está allá. Y yo voy abajo. Bueno, esa pérdida de horizontes de suelo pasó por algo. Mal mantenimiento, buen mantenimiento, la erosión, la inundación, la sequía, lo que sea. Bueno, pero por algo pasó. Incluso, la provincia de Buenos Aires no es lo mismo a Necochea, que a Recife, o Pergamino, o a ningún lugar. Tenemos seis regiones bien diferenciadas, no tienen nada que ver con otro. En algún lugar uno habla con más acento que en otro. Somos todos diferentes. Por eso cuando hablamos de los bonaerenses, no existimos los bonaerenses. Existe la provincia de Buenos Aires. Entonces todos tenemos que empujar las cosas para una mejora respecto a eso. Y el tema del factor suelo es importante. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a impulsar hacer una semana del suelo antes de mitad del año. Vamos a institucionalizar el día del suelo que existe, que es el 5 o 7 de julio. Vamos a hacer una jornada en la legislatura de la provincia. Queremos darle una importancia distinta a esto. Y obviamente trabajando con la Nación respecto al tema de la ley de suelos, etc.